Hola, un gran saludo a todos los pobladores de la provincia Sara en este 25 de septiembre en el que cumple un aniversario más de la creación de la pujante y productiva provincia Sara, ocasión propicia para hablar un poco de su historia. Los territorios que hoy ocupa la provincia Sara eran una vasta, espesa selva surcada por infinidad de ríos y quebradas, lo que dio origen a su nombre, Sara, que en lengua chanés significa padre de los ríos. Estas tierras efectivamente estaban pobladas por los nativos chanés, provenientes de la gran etnia madre Arawak que vino desde el Caribe. Mucho antes de la creación de la provincia, esta ya fue caminada por el hombre español. Recordemos que el padre José de las Casas y el padre Juan de Montenegro cruzaron esta zona en el año 1701 aproximadamente y fundaron la misión de Palometas justamente sobre el río Palometas cercano a Portachuelo, en donde permanecieron 20 años para luego trasladar en el 1723, trasladaron la misión hacia el poniente, en donde fundaron la misión de Santos de Posorio de Buenavista, en el lugar que hoy ocupa. Pasados los años, en el 1763, el padre Gabriel Díaz fundó la misión de Santa Rosa de Sara, por lo que se hizo necesario la fundación de una ciudad intermedia entre la misión de Buenavista y la misión de Santa Rosa. Por ello, el obispo Ramón Figueroa y Herboso gestionó la creación de una población en un lugar a lo que los nativos llamaron Portachuelo, que en su lengua significa Puerto Chico, la que sería posteriormente la capital de la provincia Sara. Eso sucedió en el año 1765 aproximadamente, pero los registros históricos consideran el 8 de diciembre del año 1770 como la fecha de fundación de Portachuelo, ya que aquel día se estrenó la capilla que al mismo tiempo fue erigida como viceparroquia bajo el nombre de Inmaculada Concepción de la Virgen María de Portachuelo. Esta región tampoco estuvo libre de los extrañamientos de los jesuitas en los territorios españoles. No nos olvidemos que el 27 de febrero de 1767, el rey de España, don Carlos III, emitió su famoso decreto real, mediante el cual ordenaba a todos los gobernantes y virreyes de todos los reinos de España y sus colonias, que procedan a la expulsión de captura y encarcelamiento de inmediato a todos los padres jesuitas de los territorios españoles. En lo que corresponde a los territorios de los que hoy es la provincia Sara, en la misión de Santa Rosa, el mismo gobernador, don Luis Álvarez de Nava, personalmente cumplió la orden real, ingresando a Santa Rosa del Sara el 18 de agosto de 1767, apresando a los padres jesuitas Gabriel Díaz y a don Esteban Arroyo, siendo conducidos ambos a Santa Cruz de la Sierra en calidad de detenidos. Ya en la época republicana, en el 1826, se crea la provincia Cercado, lo que hoy es Andrés Ibañez, en la que se incluyó a la provincia Sara, Guarnes, Obispo Santisteban e Ichilo, que aún no existía en ninguna de ellas en aquella época. Eso fue hasta el 25 de septiembre, justamente, de 1883, cuando se crea la provincia de Sara, con la capital portachuelo. Unos años antes, el 28 de junio de 1864, 20 años antes, el prefecto del departamento, el doctor Tristán Roca Suárez, había enviado al supremo gobierno una carta en la que le hacía conocer la necesidad de crear más provincias en el departamento, ya que las existentes eran muy pocas, demasiado extensas, y la administración pública no podía abastecer a todas ellas. Luego de hacer un extenso relatorio sobre el tamaño y la riqueza con que contaba cada región, sugirió que se cree una provincia que abarque los cantones de Portachuelo, la que debía ser la capital, agrupando las poblaciones de Vibosi, hoy municipio de Saavedra, Santa Rosa, San Carlos y Buenavista. El proyecto de la creación de la provincia fue presentado ante la Cámara de Diputados el 30 de agosto de 1882, y firmado por los diputados cruceños, los doctores Juan Francisco Velarde, Antonio Vicente Barba, José Manuel Torrico, Bailón Mercado y don Augusto Toledo. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la comisión correspondiente, la que falló a favor el 12 de septiembre de 1882. Luego de su aprobación por el Congreso, el proyecto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación, lo que sucedió justamente el 25 de septiembre de 1883, y así, así nació la provincia Zara, compuesto por los cantones Enconada, Vibosi, hoy Saavedra, San Carlos, Santa Rosa y Buenavista, como lo dijimos antes. Pero no todo fue alegría. Los vecinos de la Enconada, de la población de la Enconada, protestaron por su inclusión inconsulta dentro de lo que era la provincia Zara. Efectivamente, luego que la nueva ley creara la provincia de Zara y se diera a conocer a la población, en cuya jurisdicción se incluyó a la Enconada, hoy provincia de Guarnes, el 20 de junio de 1884, el ciudadano Fidel Aguilera y otros más, enviaron una carta al presidente y a los miembros del Congreso Nacional, haciéndoles conocer y justificando el error que habían cometido los congresistas al incluir el cantón La Enconada en la provincia de Zara. Pero veamos qué dice la nota. Dice, señores presidentes y honorables miembros del Consejo Nacional, solicitamos la modificación de la ley que indican y el establecimiento de una sección municipal. Los infrascritos vecinos del cantón Enconada, ante el soberano Congreso Nacional, muy respetuosamente decimos que la ley del 25 de septiembre de 1883, al crear la nueva provincia de Zara, ha comprendido entre sus cantones el territorio de La Enconada, segregándolo de la provincia del cercado. Bien comprendemos que esta determinación ha tenido y miras el progreso de esas localidades, facilitando a sus habitantes la administración de justicia, la acción administrativa y policiaria, así como el poder de asistir por las mismas a la satisfacción de sus necesidades e incrementarlas sucesivamente. Pero si bien estas ventajas han extendido su alcance a los cantones inmediatos del centro provincial, no han podido ceder en beneficio de La Enconada, como es fácil demostrarlo, por las razones que someramente nos permitimos insinuar a continuación. En efecto, el pueblo de La Enconada, al de Portachuelo, existen ocho leguas con la circunstancia de que el camino se haya cruzando los ríos Piraí, Huenda y Jorge, que en época de lluvia lo interceptan por muchos días consecutivos, tanto por la natural creciente de sus aguas, como los fangosos de sus caminos, mientras que a la capital de Santa Cruz solo nos promedian siete leguas y esto es con un camino llano, ancho y expedito todo el tiempo. Por otra parte, los vecinos de esta circunscripción, al mismo tiempo que vamos a Santa Cruz con asuntos judiciales o administrativos, llevamos también nuestros productos agrícolas, pudiendo venderlos inmediatamente y hacer la compra de los artículos necesarios, al paso que, siendo los habitantes de Portachuelo tan productores como nosotros, no podríamos llevar allá nuestras cosechas ni comprar bajo buenas condiciones, obviamente con ningún retorno. Además, la capital del Zara no existe un solo abogado particular, de lo que resulta que la tramitación de nuestros asuntos tendríamos que estar en constantes viajes de nuestra residencia a Portachuelo y Santa Cruz, llevando expedientes y trayendo escritos, lo que ocasionaría una demora considerable, como lo estamos experimentando, mientras que, perteneciendo como siempre a Santa Cruz, con contraer un procurador, todo queda arreglado y en amplitud de continuar tranquilamente nuestros trabajos. Finalmente, la población de la Inconada es cada día mayor por la influencia de familias que vienen a establecerse, siendo notorio que los habitantes del cantón en el último censo no bajaron de 8.000, cifra que constituye algo más de la cuarta parte de los habitantes de la antigua provincia del Cercado, dividida hoy por la ley indicada. Estas razones demuestran la conveniencia de establecer en el cantón en la Inconada siquiera una sección municipal. En las últimas elecciones, no hemos sido menos de 400 los ciudadanos que fuimos a sufragar a Santa Cruz, fuera de las dos terceras partes que no han podido salir por sus ocupaciones. Es por esto que nos dirigimos al soberano Congreso de nuestra patria para que atienda las consideraciones expuestas y se sirva modificar la supracitada ley en el sentido de segregar el cantón la Inconada de la provincia para anexarlo como antes a la provincia Cercado y establecer en el mismo cantón siquiera una sección municipal. Eso no le cuesta un centavo al tesoro, medida con las que se habrán sentado las bases de la futura prosperidad de estas poblaciones. Es justicia lo que pedimos, decía la carta. La Inconada, julio 20 de 1884, firmado don Fidel Aguilera y más de 200 firmas acompañaban la solicitud. Pero, todo quedó ahí hasta que el 12 de noviembre de 1887 se creó la segunda sección municipal de la provincia Zara con capital Buenavista, con sus cantones Buenavista y San Carlos. Mientras tanto, el antiguo vicecantón de la provincia Zara, San Ramón de la Víbora, fue elevado a rango de cantón bautizándose con el nombre de Montero el 4 de diciembre de 1912. Tanto Montero como Vivosi, hoy Saavedra, se separaron de la provincia Zara el 27 de noviembre de 1919 al crearse la provincia Guarnes, pasando estas dos poblaciones, Montero y Vivosi, a depender de la provincia Guarnes, al igual que la enconada con lo que quedaron satisfechos los pobladores de ese lugar. Finalmente, el 8 de abril de 1926 se creó la provincia de Chilo con capital el municipio de Buenavista y el cantón San Carlos, quedando la provincia Zara con capital Portachuelo y con los cantones Santa Rosa, San Ignacio, Palometas, Cuatro Ojos y La Estrella como está ahora. Felicidades, queridos saerenses, en este su aniversario de creación. Gracias y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.